Amigos de Solo Tigres al Día, los saludo con muchísimo gusto y vamos a iniciar porque hoy traemos, miren, dos temas buenísimos. El primero, nos vamos con Vladimir Loroña quien aunque la directiva aún no lo hace oficial, trascendió que el lateral derecho mexicano, quien también puede desempeñarse como central, se convertirá en el nuevo refuerzo del plantel felino. El proveniente de los suelos de Tijuana tiene una lesión de rodilla y se estaba deteniendo la operación, pero tras realizar una serie de estudios se determinó que la molestia no era tan grave. De hecho, el día de hoy Loroña entrenó al parejo de sus compañeros en la frontera. Vladimir Loroña, les cuento, tiene 23 años de edad y formó parte de la selección mexicana que conquistó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Y pues bueno, se espera que en las próximas horas los altos mandos felinos hagan oficial la contratación, la cual sería una venta definitiva. Por otro lado, aunque desde el pasado fin de semana el nombre de Jefferson Soteldo ha sonado para salir de Tigres y emigrar al fútbol de Grecia, una fuente del club felino reveló que hasta el momento no tienen ofertas de aquel país por el venezolano. La prensa griega publicó que el pau ya había llegado a un acuerdo con el futbolista y era cuestión de que sucediera lo mismo con los altos mandos felinos. Sin embargo, esto no ha sucedido. El informante comentó que la idea con Soteldo es encontrarle acomodo en algún otro equipo y aprovechar su plaza de no formado en México con la contratación de una de un defensa central, aunque por lo pronto seguirán contando con él aquí en el club Tigres. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas o en los próximos días con estos dos jugadores para marcar a lo mejor un futuro positivo o negativo, no lo sabemos, para el club Tigres. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima aquí en Soteldo Tigres al día.